Saludos amigos cofrades Promovido por un grupo de congregantes de la Divina Pastora Llega a la propia congregación la marcha La Virgen de Capuchinos Una marcha gloriosa firmada por Cristóbal López Gándara Y aprovechando el 250 aniversario de la congregación Y de la mano de la banda del maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración La congregación trabaja en la organización de un concierto dedicado a la Divina Pastora En el que se puede estrenar esta octava marcha escrita para la patrona de Capuchinos La cita está pendiente de la evolución de la actual situación sanitaria Y será anunciada cuando cuente con la aprobación de las autoridades municipales Para su celebración Quienes han escuchado la marcha hablan de una obra brillante Propia de los modelos implantados a partir de López Farfán El 17 de abril 2021 a las 7 de la tarde en la parroquia del Santísimo Corpus Christi Se realizó la bendición del niño de la Santísima Virgen del Carmen de Pedregalejos Obra de David Anaya Representando a la agrupación de glorias de Málaga Estuvo el vicepresidente En la propia bendición del niño para la Santísima Virgen del Carmen de Pedregalejos Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!